¿Qué es la iglesia ortodoxa rusa? También que estaba sentado aquí, ¿no? El proyecto que viene de Rusia de Miguel Pérez Brayensky, ¿está bien pronunciado? Pérez Brayensky, con la adaptación de Alejandro Christofersen. Cuando nosotros analizamos otras obras del mismo autor, Christofersen, como les dije, desarrolló una obra muy variada, ecléctica, de manera tal que tiene iglesias neorománicas, neogóticas, neobizantinas, como hemos visto. En cambio, los planos que vinieron de Rusia, de Brayensky, tuvo una obra muy interesante en la diáspora rusa. Ustedes saben que, como consecuencia de la Revolución Rusa, hubo una diáspora que se fue produciendo a principios del siglo XX, y antes también ya había una diáspora de la cultura rusia en Occidente, de manera tal que, yo me acuerdo de chico, cuando pude viajar con mis padres, me acuerdo, al sur de Francia, en Niza, había una famosa iglesia ortodoxa rusa, y que le veíamos algo parecido y no sabíamos bien qué, porque todavía no estábamos tan interiorizados en la arquitectura religiosa. Pero justamente tenía algo similar a nuestra iglesia del Parque Lesama, el mismo arquitecto, el mismo proyectista. Del mismo modo que en Florencia vamos a encontrar otra iglesia del mismo autor, también incluso de la misma época, a principios del siglo XX. Y por supuesto que la iglesia, la arquitectura rusa, que tiene una evolución estilística variada, compleja, se diferencia netamente de la iglesia que nosotros estudiamos como de arte bizantino, porque hubo siglos de historia y de matices según la región geográfica y periodo histórico. Entonces, la arquitectura rusa tiene su especificidad. Pero sí tenemos algunas características originales de origen bizantino, como la planta central, la importancia del interior, pero acá vemos que la policromía y el cuidado del exterior en el arte, en la iglesia ortodoxa rusa es muy importante. Pero lo que nosotros queremos enfocarnos son las cuestiones comunes a los ortodoxos. El iconostasio en el espacio interior, ¿no es cierto? Llamado de ese modo también porque está poblado de imágenes sagradas. Acuérdense, después vamos a ver la cúpula también pintada y decorada sobre pechinas. Técnicas de decoración, de gran refinamiento, fundamentalmente el mosaico bizantino, que es de origen bizantino, que tuvo un gran desarrollo también en el norte de Italia. ¿No es cierto? Entonces, esto es un trabajo de ornamentación recargada para lo que puede ser una mirada desde el catolicismo. La cúpula que también va a estar pintada, la reunión de los fieles alrededor del pastor. Podríamos agregar muchas cuestiones litúrgicas, que es la fidelidad a la tradición, incluso en la lengua, incluso en el rito, incluso más en la duración del rito. Porque el católico, para no perder fieles, es como que cada vez se reduce más la duración del culto y se adoptan medidas para que no haya tanta sangría de creyentes. Pero los ortodoxos no, siguen fiel. A tal punto que yo siempre recuerdo que fui con una amiga en mi juventud, que decía que le gustaba mucho la arquitectura, entonces la invité un domingo a ver el rito ortodoxo ruso y estuvimos yo encantados, dos horas y media, pero se me ofendió la compañera y no fue una buena cita. Pero porque justamente son cultos extensos, largos, que uno tiene que tener la motivación de la fe, que estas minorías la tienen, cuando el católico en general tiene una concepción más tibia. Estoy generalizando, ¿no? Bueno, también hay que cuidar la forma de vestir, ¿no? El católico siempre que va a visitar la iglesia ortodoxa rusa protesta, porque si no va apropiadamente vestido no lo dejan entrar, ¿no es cierto? ¿Qué otra característica podemos decir? Los íconos, las imágenes, que tienen una veneración, yo creo, distinta a la del católico, porque el ícono tiene unas propiedades milagrosas, ¿no? Nosotros estamos acá viendo, incluso está el zar Nicolás II, que fue asesinado con toda su familia en 1917, por lo tanto, bueno, el imperio ruso ya era un imperio sagrado, ¿no? De legitimidad sobrenatural. Entonces lo vemos ya, es un mártir de la iglesia, ¿no es cierto? Del mismo modo que ustedes van a ver imágenes que se van a reiterar, en cuanto a su formulismo, dijimos que el ícono tiene una estructura, podríamos usar la palabra ortodoxa, que fue cambiando poco y nada a lo largo de los siglos, ¿no? ¿Y qué más podemos hablar de los rusos? Bueno, la proliferación de imágenes, la importancia, bueno, recordemos dónde está sentada la iglesia ortodoxa rusa, en el Parque Lesama, recordemos también que cuando se inauguró la iglesia y se terminó la iglesia, el donante ya no estaba más, ni siquiera estaba el imperio ruso, ¿no? Y que sigue muy activa, muy viva, muy viva la vida comunitaria, también es muy importante de las minerías religiosas, en particular de los ortodoxos. Como les dije, tenemos que apretar mucho nuestros contenidos, pero fíjense la tapa del volumen que editó Clarín, de Patrimonio, tiene en su tapa la iglesia ortodoxa rusa, muy visitada y mucha información que van a encontrar en este libro. Nosotros no tenemos más tiempo. Gracias.